Estamos hablando, por tanto, que con esta aportación de 3,4 millones de euros, que es extraordinaria, que no se produce en ninguna otra diputación de Castilla-La Mancha, este año la Diputación Provincial lleva ya invertidos más de 10 millones de euros. Exactamente, llevamos invertidos 10,8 millones de euros en política de empleo. Y el conjunto de la provincia, con la aportación de la Junta, de la Diputación y de los propios ayuntamientos, está ejecutando en estos momentos y en los próximos meses, va a ejecutar 22 millones de euros. Sin duda, una cifra sin precedentes en nuestra historia en lo que se refiere a políticas de empleo.